Hola Miraculers, les tengo una super sorpresa, y es que he creado la comunidad oficial de fandom en Amino Por fin podremos hablar juntos y con otros fans del canal Además que podré leer tus teorías, ver tus dibujos, memes y donde tú podrás leer las últimas noticias spoilers de tus series favoritas Y mucho, mucho más Y eso no es todo, ya que podrás unirte al club de fans Esta es una zona exclusiva donde solo las personas que se unan podrán ver lo que publique ahí Habrá muchos premios, concursos y contenido exclusivo como recompensa para los que se unan al club de fans Como llamadas grupales conmigo, saluditos en videos, detrás de cámaras, videos inéditos, la posibilidad de elegir el tema de mi siguiente video y muchas cosas más Para unirte, solo debes entrar a mi perfil y te saldrá la opción para unirte a mi club de fans Y si te faltan monedas para unirte, estaremos haciendo varios concursos semanales regalando muchos a mi no moneda Solo debes estar atento a las publicaciones Dejaré el link para que te unas en la descripción del video y en el primer comentario Muchas gracias por unirte a la comunidad oficial de fandom en Amino Fanger y yo los esperamos Sin más, comencemos Bienvenidos a mi canal, yo soy fandom y el día de hoy estoy reaccionando a sus momazos parte 47 Tenemos por el rato, así que comencemos Cuando ves que Gabriela Cresta está a buscar a Lila ¡Vivan las mentiras! Jeremy, ¿y si mejor soltamos toda la trama en la siguiente entrevista? Tomás, no sé Bob Esponja, arruinaría nuestro estilo Sí, oye Jeremy se pasa ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Oye, sí, ¿no? Pero obviamente no se confiaron Cuando toque el timbre de tu escuela para la salida ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Adiós escuela! ¡Púdrese todos! Yo al ver que Chat Noa está gravemente herido Yo, ya no quiero vivir, ya no quiero vivir Cuando te dicen que Miraculous es una serie para niños Repítelo en mi cara, perro No me uniré a ti Esta muchacha me llena de orgullo Los bombones que le gustan a las chicas normales Los bombones que nos gustan a las Miraculous ¿Qué onda con eso? ¿Ah? ¿Ah? ¡Apágalo tú! ¡Apágalo! When to Sugar Daddy viene a buscarte Allá te veo Te esperan las 8 en mi casa What the fuck? ¿Ah? Uno por uno, no sean montoneros Fandom Tomás, ¿por qué mejoraste la animación de Mayura y Miraculous? Tomás, para más placer Oye Pitufina, ¿dónde dejaste a papá Pitufo? ¿Ah? Mi reacción Deja de hablar y pégale, pégale su cara Cuando tu Sugar Baby Tiene clases y tienes que volver con tu secretaria ¿Qué onda con eso? Cuando le empujas a tu Amix, directo a su crush ¿Qué buena Amix soy? But Day ya viene directo a llenarte a putazos Yo volví a ver, ayúdame, ayacito ¿Por qué siempre actúan como si fuera mejor que yo? ¿Ah? 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 No mames, casi me c***o del susto, men Yo, cada vez que veo a la persona que odio ¿Y tú quién eres? ¿Ah? 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 Fandom No promesa pasarse de p*** chelanza Webes el traserito de Chat Ay, ay, rico Webes que Chat no va, agarra el trasero a Sabrina Soy el sucio Chad Reúnanse dioses ¿Ah? ¿Ah? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro, efectivamente Cuando le tienes que decir a Chloe que ya no soy una heroína Porque todos saben su identidad secreta Sí, Grif, estaba pensándole Y creo que es un poquito peligroso Chat no va, luego de que se le reviente la costilla Y recibe tremenda golpiza Las cosas que hago por amor ¿Ah? 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 Fandom Oh, Chat No Hackmoth Mi querida Chloe Bullgeuse Yo soy Chloe No, no lo creo, perro Yo contándole a mí Mix Que Chloe se resistió a una akumatización Ya veo ¿Ah? Supongo que se acabó ¡No! ¡No! ¿Por qué ponen eso? Hubiera puesto la de Fireman ¡Me da asco de solo verlas! ¿O entiendes el prodigio de Queen Bee? ¡Sí! ¡Va ya no te lo quita! Yo, me duele el pecho, Goggle Casi miraculoso por falta de dinete y shipeos Lo sabía, lo sabía ¡Ah! 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 ¡Nadie toca a mi Shadno! Güey, me dicen que si quiero saber lo que pasa Al final de los episodios de Miraculous Ladybug Yo, bueno, si tú insistes ¡Bailo por el marichat que está muriendo! Todos bailamos, Chloe A donde vaya, veo su cara Realmente lo extraño ¡Ay, qué tal! La cara del fandom al ver como Miraculous En un cataclismo y Shadno ¡No! ¡No! ¡Madrecita santa! ¡No! Güey, ¿te das cuenta de que si paralizabas a Mayura Le pudiste haber quitado sus Miraculous? ¿Por qué no puedo hacer nada bien? ¿Por qué? Yo viendo como el marichat muere ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Madichat no! Cuando estoy enojada con mi best friend Pero tiene un chisme buenísimo Bueno, está bien Cuéntamelo, Ivette El fandom al ver que a Chat Noa se le rompió una costilla ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Chat Noa! ¡No! P***s un cólicos bien fuertes ¡Me estoy muriendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos! Mi cara cuando veo a Shanna Pero recuerdo que nunca será real Bueno, por fin Gabriel Agrest es a la de su casa Por fin saliste de tu escondite, mariquita Descripción gráfica de lo que pasa cuando la madre empieza a hacer efecto Marinette, ¿eres tú? ¿Qué le pasa? Mayura tratando de convencer a Queen Bee para que se una a ellos Queen Bee, no Cuando ves a tu crush con una nueva novia y te openas Y has sacado una tarea y un hola Chloe, soy Whiteboard Ridículo, totalmente ridículo Cállate, a ti no te sale Si no sentiste algo al ver estas escenas no tienes corazón Que sad Queen, le vas a quitar su Miraculous But se defiende y casi te quita el tuyo Queda como un tonto anoche Te dije que nunca usara ese Miraculous del Pavo Real Está dañado y es muy peligroso Tres doritos después, Mayura Ve por el Miraculous de Shanna Wow, es tan cruel ¡Que me fascina! No me quiero ir, señor Star Tráigale una coca que se le bajó el azúcar ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Por fin llegas del coli y puedes ver Miraculous Pero ves que en el capítulo lastiman a Shanna Tomás lastro Shanna, me duele el estómago Con gogle, costilla rota Aunque en vez de gole debería decir Ferry Deja que te haga una pregunta ¿Eres la sirvienta de LadyBug? Natalie, asistente de Gabriel Mataste a Deirdre y la casi muerta Sí es cierto Get ready, Mayura Sí, Hawk Moth We Mayura comienza a pelear contigo y está a punto de quitarte tu Miraculous Eres fuerte Vas a gastar toda tu fuerza y casi le quites el suyo ¡Pero yo soy más! Tú, Torrangarot ¡Mi Torrangarot! Yo desvelándome para ver un nuevo capítulo Y mi madre dormía sin venir con la chancla para que me apague el celular Fue una pequeña operación secreta Bien hecha, obvio ¿Ah? 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 Esa es mi chica Sí, Chloe Esa es la chica de todos ¿Ah? ¡Cielos! ¿Qué más hizo? ¡Sí! ¡No manches! ¡Respite a Chloe! ¿En serio? Bueno, claramente no hizo una gran impresión en mí ¿Ah? ¿Dónde viste esto antes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Sí es cierto! ¿Creíste que en Miraculous iba a salir Munchie Maus y Aspic? ¡Nieguenmelo! ¿Podrían dejar de ser ciegos? ¡No! Chat Noir, esto seríamos tú y yo, pero te ofreceas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Stop tickling me! ¿Qué palabra era? ¡Ah, sí! ¡Cataclismo! ¿Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí, Potter? ¡Ja, ja, ja, ja! Niñas de mida embarazadas Y yo veo estos programas, obvio Esa es la true, la true, la true ¿Ah? ¿Dónde viste esto antes? ¡Aquí está! ¿Qué le pasa? ¿Ah? Yo al ver cómo reventaron las costillas a Chat ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Después de ver Miraculous Tu amics, Chloe no será Queen Bee ¡Nunca más! ¡Vive con eso! ¡Tú! ¡Es mentira! Dices eso porque no la quieres Chloe, la mejor ella volverá Le ibas a dar cuenta de que es un error ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, bichas! ¡Otras chicas de mi edad! ¡Yo merengues! ¡Woo! Yo aquí esperando el beso Que Lady Max se enorgullazca Porque que lastimaron a su gatito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me duele una costilla Google Cáncer de cataclismo Cardiopulmonar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La cara de Hackmoth Cuando Chloe rechaza a Nakuma Me rechazó Pero recuerda que Sabrina está disponible Y ella sí se deja ¡Todas me amas! ¡Ja, ja, 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 ja! Primero Miracul Y la estima a Canua Con su propio cataclismo Blowski, retírense Luego Mayura Le da una paliza Que le deja muy grave ¡Sálgan ahí, soldado! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi cara de ver Mis calificaciones del trimestre ¡Ah! ¡Cómo se atreve! Cuando llega tu jefa Pero no has lavado Aún los platos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No manches, güey! ¿Cómo van a hacer lo mismo? Onichan y Mecurex Miracul y Time Tiger ¡Ja, ja, ja! Sí, oye, sí, es cierto Sí, bueno, Onichan Bueno, sí, no manches Miracul y Time Tiger Realmente, realmente Sorprendió a todos Cuando escucho A lo lejos La intro de Miracul y Time Tiger ¿Qué? ¿Qué escucho? Es mi llamado Soy una super heroína Leiva vendrá Si me necesitas No me unirá a ti Es la persona más pura Y más bella Que he conocido nunca ¡Ja, ja, ja! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Muchas gracias chicos Por acompañarme Disculpen que no esté parando Lamentablemente Está en clases Pero espero que les haya gustado El video Y que hayan disfrutado De un bonito momento Con estos grandes bombazos Que me enviaron Muchas gracias Por participar en este video Y nos vemos En el siguiente video ¡Bye Miraculers! ¡Suscríbete!